Tras participar en las convocatorias en la ciudad de Cúcuta, los deportistas ocañeros Josep Calet Pérez Carrascal y Darwin José Ojeda Torres fueron seleccionados para ser parte del equipo juvenil de voleibol que representará a Norte de Santander en el clasificatorio en Medellín a los Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud. Gracias a Dios aprovechamos la oportunidad y estamos ahí dentro y ya queda representar con todas las ganas y con toda la actitud. Viajaremos a competencias son del 20 al 26 de agosto, sin embargo pues vamos a estar en concentración en Cúcuta con todo el equipo desde el 14 y de ahí pues viajamos todos a Medellín a competir allá con las otras ligas. Mi expectativa con el equipo es primero darlo todo para entrar a los 8, bueno 7 primeros que son los clasificados y hacer nuestro mayor esfuerzo para poder darle un buen nombre al departamento. Muchos éxitos para el equipo Norte Santanderiano en esta participación, que logren traer de suelo antioqueño ese cupo que los llevará a los Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud en el eje cafetero.